¿Qué es la motivación de su viaje? Muy buenas noches. Vamos a hablar de vivienda, de vivienda social, de desarrollo de la ciudad, de crecimiento de nuestra región. Para eso hemos aprovechado la visita de trabajo que ha hecho el día de hoy el ministro del mismo, don Cristian Monqueber, y vamos a consultarle, vamos a hablar de la motivación de su viaje y de qué posibilidades tenemos de resolver los problemas de vivienda social en nuestra región. Bienvenido, ministro Amor Rovisión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenas noches, encantado. Otra vez más por acá. ¿Sabes que hoy día me decían que es quinta vez que vengo a Arica en el ejercicio del cargo? En otras oportunidades también me ha tocado estar. Y no es que uno le tenga mucho cariño a Arica, que sí le tengo y mucho, sino que es cariño a todas las regiones. Porque es muy importante estar en regiones, estar presente, y a uno lo ayuda mucho porque permite ver de primera fuente los problemas, las inquietudes, que son realidades distintas, a la de Arica con la de Magallanes, o con la de Puerto Morso. Es diverso. Así que muy contento de estar acá y con hartas noticias buenas. Qué bueno. Siempre es grato recibir a las autoridades que vienen de Santiago, ya que estamos bastante lejos, distantes, y de repente resentimos de la distancia y de un cierto olvido. Entonces, que ustedes vengan le hace muy bien a la gente porque le da ánimo, esperanza de que sus problemas se van a resolver. Sí, así es. Y no solamente... Y en primer lugar a la gente, de todas maneras, y también a los equipos de trabajo. Por supuesto. El equipo de trabajo, del Ministerio de Vivienda, del Servio, también ayuda mucho el estar, el poder estar presente, ver las inquietudes, ayudar a resolver algunas cosas, dar algunos criterios que muchas veces cuando uno viene de fuera, cuando está encima de la pega, sino que uno tiene una mirada desde fuera, a veces da una opinión distinta que puede aportar en la buena toma de decisiones. Bueno, es que ves desde afuera, en perspectiva, siempre vas a tener una opinión que ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Del conjunto también. Claro, porque cuando uno está muy metido en un problema, a veces como que se nubla. Claro. Y de repente llega alguien de afuera que también sabe de las materias y opina o da un punto de vista y eso a lo mejor facilita o desenrea las cosas. Así que ha sido una muy buena visita porque hemos estado intensos todo el día trabajando. Qué bien. Me alegro por ustedes y por nosotros. Ministro, exactamente, ¿qué es lo que hizo hoy? Que podamos resumirlo a estas alturas del día. Cuando uno piensa en el Ministerio de Vivienda, inmediatamente piensa en vivienda, pero el Ministerio de Vivienda es mucho más que eso. Más que eso, ¿no? Claro. Construcción de vivienda, mejoramiento de vivienda, también dice relación con todos los temas de ciudad, de barrio, equipamiento, conservación de obras urbanas, de vías urbanas también. En fin, hay un montón de actividades y una de las cosas que hicimos que en nuestro juicio es muy importante y voy a dejarlo de vivienda para el final, es la conservación de, en su séptima etapa, el inicio de la séptima etapa de la conservación de calles y de veredas de la comuna de Arica. Es un gran tema. 8.700 millones de pesos vamos a invertir, 40 kilómetros de calle, de los cuales se despliegan en 38 calles en la comuna de Arica, en un trabajo que se ha venido haciendo por etapas. La sexta, ya mucha gente que nos estará viendo habrá visto que ya se están ejecutando muchas obras de repavimentación, de recarpeteo y al mismo tiempo vamos a iniciar esta séptima etapa que vamos a terminar a fin de año con un gasto de 8.700 millones y con muchas calles y veredas en buenas condiciones. Finalmente a nosotros nos interesa que las calles estén bien, que las veredas estén bien, no simplemente porque se vean bien, sino porque la gente lo plantea dentro de las primeras opciones. En la encuesta de calidad de vida urbana, que entrevistamos a 8.700 personas en todo el país, la primera preocupación de las personas eran los perros callejeros en su barrio y la segunda preocupación eran el estado de las veredas, el estado de sus calles. Después venía la seguridad, después venía la iluminación. Entonces ahí hay un tema re importante y por eso este arreglo de veredas, reparación de calle, es muy importante y hay una serie de líneas de financiamiento para hacerlo. Y eso hoy día lo lanzamos en su séptima etapa, es la inversión más grande que se ha hecho en reparación de veredas y calles en la región y nos parece que es una buena noticia. Sí, yo creo que si eso se concreta y en un tiempo razonable, todos vamos a estar muy agradecidos de esa inversión porque de verdad uno de los pilares de la economía para el desarrollo de la región se ha indicado como el turismo e invitar turistas para que se tropiecen en las calles, en las veredas, algunos caigan, en fin, los adultos mayores que tienen dificultades para caminar, evidentemente que esto les resiente mucho más su calidad de vida. Hay mucha gente que se queja en el municipio de repente porque se ha caído y nadie se hace responsable. Entonces una ciudad que tiene esas limitaciones, evidentemente que presenta problemas para decir somos una puerta abierta al turismo, vengan a vernos, en fin, cuando las calles no están todas bien asfaltadas, hay problemas, las aceras, los parques, en fin. Y ustedes tienen que ver con el diseño, ¿verdad? De las ciudades, de la planificación. Es cierto que no es solo viviendas sociales. Yo solo lo tomé como un tema que acá tiene una gran demanda. No, y dentro de los temas de vivienda social, porque claro, nosotros construimos vivienda, mejoramos, tenemos un programa de hogar mejor para mejorar muchas viviendas con el paso del tiempo que se han deteriorado. Cambio de techo, ventana, aislación térmica. Hay problemas de suelo, depende de la calidad. Paneles fotovoltaicos. Y vamos a ir al tema de los suelos salinos también, que tenemos una planificación y bien diseñada y con recursos para ir echándolo a andar. Y también están las viviendas sociales. Y hoy día nosotros teníamos un compromiso de construir, y así lo asumimos cuando estuvo el presidente acá hace un tiempo atrás, de 5.800 viviendas en cuatro años. Yo creo que nosotros vamos a ser capaces, después de las reuniones que hemos tenido hoy día y por el trabajo que se está realizando, de bordear las 7.000 viviendas en cuatro años. ¿Verdad? Así es. Y es un trabajo mancomunado, de mucha eficiencia y de buena planificación. Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué 5.800 y ahora 7.000? Porque muchas veces hay dificultades para construir más viviendas. A veces no es un problema de falta de recursos, porque los recursos están, y si no se construye aquí, se construye en Iquique, y si no se construye en Iquique, se construye en Antofagasta, los recursos se van moviendo. Pero, ¿por qué se mueven? Porque a veces no hay proyectos. Pero aquí hay un muy buen equipo técnico, que nos ha permitido calificar proyectos de buena manera, cumpliendo, por cierto... El equipo suyo, su ministerio. Claro. Lo que nos ha permitido calificar buenos proyectos en la región, y nos da para pensar que perfectamente podemos bordear las 7.000 viviendas. Y a lo mejor, quién sabe, si las superamos un poco. Pero es una buena señal. Así que... Es un compromiso lo que está siendo. De hecho, por de pronto, nosotros ya estamos en etapa de construcción. 2.124 viviendas hoy día se están construyendo. Hoy día pusimos una primera piedra de 600. Vengo llegando también de otra primera piedra de 144 viviendas. Hay muchas que están en construcción. Hay grandes empresas, ni siquiera están en una sola. Hay diferentes empresas que se han instalado en la región. Lo que eso es muy bueno, porque no hay que tener los huevos en la misma canasta, dicen. Así que es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Y cómo se accede a esa vivienda? Porque la gente nos pregunta. Ese es un tema importante. Dos alternativas. El primero de ellos es a través de los comités de vivienda. Los comités de vivienda se organizan y postulan a estos proyectos de vivienda. Pero además, se puede postular de manera individual, postulando al subsidio habitacional. ¿Cómo es eso? Las familias y las personas que quieren acceder a vivienda tienen que tener un subsidio. Y ese subsidio se postula de manera individual, en los llamados regulares que nosotros hacemos. Hay que tener abierta una libreta de ahorro, estar en el registro social de hogares, que es la evaluación social, y postular. Y si yo obtengo el subsidio, ese subsidio me da derecho para ir a buscar una vivienda nueva o usada. Estos proyectos de vivienda que estamos construyendo, de integración social, por ejemplo. A eso le voy a preguntar. A ese tipo de proyectos acceden las familias que tienen sus subsidios individuales y pueden ir a buscarlos desde ya. Se están construyendo y muchos. Unos aportan de estar inaugurados, otros que se están iniciando. Hoy día pusimos la primera piedra de 600 nuevas viviendas de ese tipo. Donde pueden convivir familias de ingresos más bajos, con subsidio habitacional, y familias de ingresos medios, también con subsidio habitacional. Entiendo. Es como una integración social, ¿verdad? Tal cual. Un acercamiento. Tal cual. Para el gobierno ha sido súper relevante llevar adelante la bandera de la integración social. ¿Y qué significa esto? En materia de vivienda, que en un mismo conjunto habitacional puedan convivir familias de diferentes ingresos y diferentes oportunidades. Y por eso familias de ingresos medios, que acceden con su subsidio, más un crédito hipotecario. También conviven con familias que acceden con ingresos más bajos, con su subsidio y solamente ahorro. El país lo hemos ido construyendo durante mucho tiempo y muchas veces muy segregado. En regiones es más integrado. Muchas veces se convive más, son sociedades más pequeñas, comunidades más pequeñas, concurren muchas veces a los mismos establecimientos, a los mismos colegios. Entonces se conviven más, se concurren más a actividades sociales conjuntamente. Pero así todo tenemos que promover esa integración. Y es muy bueno que así se produzca. Y estos proyectos habitacionales de integración buscan precisamente eso. Que queden bien emplazados, bien ubicados, pero al mismo tiempo que las familias puedan convivir en un mismo espacio. Y todo esto además está dando puestos de trabajo. Eso es lo bueno. Porque nosotros no solamente construimos sueños y damos felicidad a la gente con su vivienda, sino que además, bueno, reactivación económica y empleo. Esto es empleo directo y indirecto. Directo, personas que trabajan. E indirecto desde la señora o el señor que vende los sándwiches a los trabajadores, que eso genera un emprendimiento, hasta los contratistas, subcontratistas, y todos los servicios que se prestan a una obra. Así es. Entonces, son buenas noticias. Nosotros en la región de Arica tenemos un déficit habitacional, que lo indica el censo, en torno a 8.900 viviendas. Pero con estas 7.000, perdón, que se pretenden construir o se construirían en el periodo de gobierno, que harían alrededor de 1.000 déficit. Claro. Lo que pasa es que las 8.900 viviendas de déficit no son solamente viviendas sociales. Ya. En la región, sin perjuicio, de que van surgiendo más necesidades y que hay otras familias que acceden a viviendas sin necesidad del subsidio habitacional. Pero más o menos hay 9.000 viviendas de déficit. Entonces, este déficit surge de los censos. Cuando se produce el censo, el año 2017, en la entrevista que se le hace a la familia, en cada una de sus viviendas, se pregunta si tiene vivienda propia o si no, si está buscando no vivienda. Y ahí va surgiendo un número, una estadística de qué es lo que es el déficit de vivienda. Así que son buenas noticias. Pero no solamente son buenas noticias porque nos estemos preocupando de buena inversión en materia de vivienda, sino que además porque hay buenos equipos, y eso yo tengo que destacar, los buenos equipos regionales que marcan la diferencia. Y permiten que, en una primera etapa, yo pensaba y soñaba con 5.000 viviendas, y hoy día puedo pensar y soñar con cerca de 7.000. 7.000. Bueno, el equipo de trabajo es fundamental en cualquier organización. Y es estupendo que usted pueda evaluar su equipo acá como un equipo productivo, activo, proactivo. Proactivo, en fin, ¿no? Y que está permitiendo, por el conocimiento directo que tiene de la realidad local, el que ustedes puedan repensar estas proyecciones iniciales. Y hablemos ahora de 7.000 viviendas aproximadamente al término de este periodo de gobierno. Es una buena noticia, indudablemente. Sí, es una muy buena noticia para las familias, para la región, para la economía. Así que... ¿Qué otro tipo de proyectos tiene el mismo acá que no sea vivienda social? A mí lo que me interesa mucho también dar a conocer, y que a veces no hay tiempo o espacio, los espacios públicos, áreas verdes. Nosotros estamos haciendo un bonito proyecto que está en diseño en una parte y en ejecución a final de año, que es Puerta Norte, donde tenemos exactamente 7 hectáreas, de las cuales las dos primeras hectáreas que es Yacolén y Santiago Arata, Arata, que me dijeron que era un alcalde que había fallecido en el ejercicio del cargo. Así es. Son dos proyectos que ya están en licitación en la parte norte de Arica y que parten e inician sus obras a fin de año. Y las restantes 5 hectáreas, de esas 7, estas dos son de las que les contaba, las restantes 5 hectáreas, vamos a iniciar la etapa de diseño para poder terminar un parque completo de franja lineal y que se va a denominar Puerta Norte, y que es un bonito proyecto de los que ya hemos venido ejecutando durante el último tiempo en la comuna y que da cuenta también de la preocupación del Ministerio, no solamente por la vivienda social, sino por el barrio, por el entorno, por el espacio público, por el área verde. Y eso también está muy reflejado. Seguro. Ahora esto que usted comenta y nos informa va a entusiasmar mucho más a la gente que vive en el sector norte de la ciudad, porque están pidiendo ser comunas, así que lo que está empezando aquí para tiempo. Así he escuchado. Sí, así he escuchado. Y bueno, son decisiones que se toman finalmente a través de aprobación de leyes, pero estos son ejecución de proyectos que van contribuyendo a que las ciudades se desarrollen también equitativamente, porque muchas veces se da que las partes más antiguas de la ciudad se desarrollan antes, tienen un mejor equipamiento, mejores servicios. Y claro, los barrios más nuevos cuesta más desarrollarlos, se van construyendo viviendas, pero también tenemos que preocuparnos de planificarlos bien, de pensarlos, de aportar en esto, en áreas verdes, en espacios públicos. Así que son buenas noticias. Ministro, el plan regulador que está en pleno proceso de discusión ahora de la ciudad, ¿de qué manera lo va a asumir el MIMBU? ¿Cómo se integra o cómo finalmente aprovecha los cambios para, desde el punto de vista urbanístico, ayudarnos con una ciudad más amigable, una ciudad con proyección turística, una ciudad que compite, entre comillas, con Tacna, que está a 60 kilómetros de acá, pero que hay un gran trasvasaje de intereses comerciales, culturales, en fin. Y ellos están muy adelantados en comparación a nosotros. Sí. Los planos reguladores no hay que tomárselo a la ligera. Es una decisión, yo creo que de las más importantes que toma un alcalde. Porque el plan regulador no es solamente decidir aquí van viviendas, aquí van comercios. Es pensar la comuna a 10, a 15, a 20 años. Y es pensarla con la comunidad, con la gente, con los vecinos. Es planificar y decir dónde van a estar los polos de desarrollo. Dónde va a vivir o dónde vamos a promover el crecimiento de la ciudad. Dónde vamos a tener industria. Dónde vamos a tener comercio. Dónde vamos a tener equipamiento. Cómo conjugamos todo esto. Y por lo tanto, y por eso dije yo al principio, y me hago cargo de mis frases, no hay que tomárselo a la ligera. Y la comunidad tiene que participar en la etapa de consulta y ser muy exigente con sus autoridades respecto del plano regulador que van a obtener. Claro, es un concepto de ciudad, ¿no? Es el concepto de ciudad. Pensarla bien. Y muchas veces después se pagan las consecuencias. Porque hay, de repente, municipios que deciden, aquí vamos a construir en altura o aquí vamos a poner industria. En otro caso, industria peligrosa. Y tenemos, por ejemplo, en el resto de Chile. Esos son los planos reguladores. Y por lo tanto, hay que estén muy claros en las decisiones que se van tomando. Y a veces uno dice, aquí vamos a construir. Y se disparan edificios gigantes porque nadie reparó en las alturas. O se va al otro extremo. Prohibimos la altura. Y evidentemente, un deseo horizontal que además, al principio, es muy cómoda, muy bonita. Pero al cabo de una generación, se necesitan viviendas para la familia. Y no se trata de vivir hacinados en un edificio apartamento gigante, pero sí con ciertos grados de altura. Por eso es muy importante, y aprovechando el espacio que además es muy visto, de que la gente vea bien a fondo el plano regulador que se esté discutiendo en su comuna. Y sobre todo acá, que está en la fase de participación, de discusión, de debate. Y cuando uno elige al alcalde, y uno elige a sus concejales, porque ellos son los responsables, tienen que tener muy claro que quien vota es que tiene que decidir por una persona que represente lo que yo espero como ciudad. Y eso para todo Chile. Para todo Chile. Porque yo, y por qué lo digo esto, no por esta comuna o por otra, sino que en general. Porque yo me he topado, como ministro de vivienda, ahora que estamos muy metidos, porque nosotros asesoramos a los municipios, somos contraparte de los municipios en el plano regulador. Nos hemos encontrado con que muchas veces se cometen errores importantes. Entonces, se toman decisiones a lo mejor en caliente, a lo mejor no, no queremos esto, sí queremos esto, otro. Entonces hay que pensar y planificar bien la ciudad. Y por eso es participativo. Por eso la comunidad tiene que participar. Eso es así. Ahora, la comunidad participa, pero usted hacía referencia a la buena calidad de su equipo acá en el mismo. Los técnicos tienen también una palabra, técnicos locales, por ejemplo. Porque si no, la gente puede pedir cosas que no son convenientes finalmente o son errores. Claro, lo que pasa es que los buenos liderazgos y las buenas autoridades son aquellas que son capaces de conducir de buena manera las inquietudes ciudadanas y llevarlas a buen puerto. Porque cuando uno es alcalde o uno es concejal, recibe o ministro, bueno, recibe una serie de inquietudes. Y si uno las recogiera todas, dispara para todos lados. Con ensalada rusa. Claro, o por otros con marinera. Claro. Entonces, una buena autoridad tiene que recoger esas inquietudes y ser capaces de canalizarla. Y para eso están los equipos técnicos, evidentemente, los nuestros y los del municipio. Por eso yo, en eso el plano regulador, apoyando. Yo sé que estamos en fase ya avanzada. Y no conozco en detalle el plano regulador, para ser bien honestos. Pero sí los equipos técnicos nuestros acá profundamente lo conocen, están trabajando. Y que la comunidad esté muy atenta de lo que vaya a realizarse. Porque después viene el rechillinar de dientes, como decías. Y se chuta, la embarré, la compliqué. ¿Cómo se aprobó esto? Pero después ya no hay mucho que hacer. Claro, no hay mucha vuelta, porque ya se aprobó, pasó por todas las etapas. Y el plano regulador es ley en la comuna. Por supuesto. Ministro, finalmente, porque usted tiene que tomar el avión. Están haciendo señas por ahí. No, usted sabe que hay tiempo. Bueno, la ciudad, usted dice, la ha visitado con cierta frecuencia. En ese ir y venir, ¿qué diferencia encuentra o ha conseguido evaluar con las capacidades que tiene de políticas y ahora técnicas también como ministro? ¿Qué vio antes y qué ve hoy en esta ciudad? ¿Alguna mejora, alguna transformación? ¿Algo que le parezca a usted interesante comentar? A ver, hay muchas cosas que uno ve en regiones como esta, que son extremas. Y por lo tanto requieren de una mirada distinta del Estado. Eso de todas maneras. Hay un tema geopolítico, además, ¿no? Por eso. Magallanes, la región de Aysén, la región de Arik y Parinacota, son regiones extremas. Son regiones que tienen que tener una mirada distinta de parte del Estado. Hay una definición geopolítica relevante. Acá se ejerce soberanía. O sea, no es lo mismo esto que la región de Coquimbo o la región de Valparaíso, por poner dos ejemplos. Es una región más pequeña, pero estamos, además, en una zona permanentemente de históricos conflictos. Sí, sí. Y nadie quiera que vengan más conflictos. Pero, por lo tanto, aquí hay que ejercer soberanía, aquí hay que tener inversión, aquí hay que ayudar a que las cosas caminen y resulten. De mejor manera, a lo mejor con más esfuerzo. Porque es más difícil vivir en una zona extrema. Por supuesto. Evidentemente, vivir en zonas céntricas de un país es distinto que vivir en zonas extremas. Y, por lo tanto, yo soy optimista y veo a Arica tirando para arriba. Con dificultades, como todo el mundo. Y yo lo veo, lo digo simplemente por lo que veo en vivienda. Que es como la mirada más específica que uno aprecia. Donde hay, porque si yo estoy construyendo 7.000 viviendas, es porque hay demanda para esas 7.000 viviendas. Porque hay familias que necesitan y que quieren vivir aquí. No se quieren ir a vivir a Iquique, a Alto Hospicio, o a Antofagasta, o a otra región del país. Entonces, yo sé que hay muchas necesidades. Y la gente que nos está mirando nos va a decir, sí, pero falta esto. Yo estoy de acuerdo. Pero también ha habido mejoras y avances. Eso es lo que percibe usted. Y en temas de inversión privada, hay un poquito más de inversión privada. Se ha inaugurado más comercio. En dos malls ahora. Y eso va generando un poquito más de movimiento. Yo sé que aquí hay una convivencia y competencia con Tacna, permanentemente. Es así. Es histórico. Y yo soy un convencido que en zonas como esta, que tienen una definición geopolítica importante, el Estado tiene que hacer esfuerzo no solamente con inversión, sino que también con incentivos. Bueno, el presidente Piñera ya hizo una propuesta, una oferta, un plan alto andino, que originalmente se llamó Plan Parinacota. Sí. Pero después se llevó una tercera como una Camarone. Y entonces modificaron el nombre. Y se trata justamente de apuntar, ¿verdad?, hacia una consolidación de las fronteras nuestras con los dos países vecinos, con un espíritu, digamos, de convivencia, no de agresión, sino de resolver los problemas que todavía están vigentes en la frontera nuestra. Por ejemplo, tenemos una comuna como Gerard Lago que todavía no tiene servicios eléctricos. No, eso no puede ser. Eso es gravísimo. Claro. Y ahí están los tres países, pues están en el tripartito, ¿no? Y al frente, usted mira, Charaña, parece Las Vegas en Estados Unidos, iluminado en la noche, luces, ruidos, en fin, radios, canales, televisión. Y del lado peruano también es impresionante cómo Vivir está bombardeado, por decirlo de alguna manera, con transmisión y comunicación de los países vecinos. Entonces la gente ahí difícilmente obtiene noticias de Chile. Obtiene más noticias del frente. Así es. Sabe más lo que pasa allá en Perú o en Bolivia que lo que ocurre en Santiago. Claro, y esas son definiciones geopolíticas. Así es. Que son urgentes. Es ejercer soberanía, finalmente. Bueno, le cuento, nosotros vamos a poner nuestro primer transmisor en Bisbiri. Eso es una gran noticia. Vamos a poner noticias y televisión regional, justamente, en esa comuna. No, no, es una gran noticia. Para que los habitantes de Bisbiri vean autoridades chilenas. Y regionales. Y regionales, no solamente autoridades del extranjero. Así es. Ese es un aporte que como empresa, como canal, le estamos haciendo. Ya hemos adquirido transmisor y ya estamos resolviendo los problemas técnicos para enterrarlo allí. Sí, no, muy buenas noticias. Felicitaciones. Bien, gracias, ministro. Oiga, buenas noches. Encantado de estar acá, de verdad. Bueno, venga más a menudo. No, no, usted sabe que vengo bien seguido. Lamentablemente vine y no pude probar el pisco sour. ¿El chileno o el peruano? No, no, el chileno. Ah, bueno, es que como aquí mutan de un lado a otro. ¿El Seremi y el Servio? Nada. Nada, mirá, me invitaron a almorzar con vasitos de agua. Ah, caramba, y usted no está manejando el avión. No. ¿No es piloto del avión? Por último, un aperitivo antes de ir a la... Bueno, ahí está fallando el equipo, ¿no? Bueno, ahí hay que apretar las tuercas. Siempre hay una fallita. Todas las cosas buenas. Tiene un ladito que falla. No, muy bien. Ha salido todo muy bien. Un agrado a la visita y le agradezco mucho también la posibilidad de conversar con las familias de Arica. Gracias a usted, ministro, por venir a Arica y preocuparse por esta región. Muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.